Pero Pablo Kuczynski, Presidente de la República, se emocionó al tomar juramento y tuvo un mensaje, dijo que iba a ser breve y lo fue, pero fue sobre todo un mensaje lleno de aliento, lleno de esperanza, un mensaje que marcó visión de futuro, pero sobre todo un mensaje empático, emocional, sentido, que sintonizaba con la gente, un mensaje muy sencillo que caló en todos los peruanos, estoy segura que si al día siguiente todos los periódicos reflejaban eso, un sentido de esperanza para que sí se pueden hacer las cosas mejor. Entonces las fiestas se han vivido en ese espíritu de alegría, de esperanza, de que las cosas pueden ser mejores. Y Loreno Orbeño recoge precisamente esto en una nota que usted no puede dejar de ver, de cómo celebramos los peruanos, los limeños, estas fiestas patrias que ya terminan. ¡PEFK! 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 Se paró a saludarles a ustedes. Claro, Pepeca, Pepeca. Fueron quizás sus dos pies izquierdos y esa franca alegría lo que en un día convirtió el nuevo presidente en Mister Simpatía. Un besito para el presidente. Oiga Pepeca, ahí, oiga. Cintura, cintura, cintura. Ahí está, Pepeca. Cintura, cintura, cintura. Con cariño al presidente, con cariño al presidente. Con una vitalidad desconocida durante la campaña, Pedro Pablo Kuczynski demostró que tendrá la cintura necesaria para bailar con una oposición todopoderosa. Este es el sueño del PPK. ¿Y acaso de todos los peruanos? ¡Viva el Perú! Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. Desde aquel lejano mil ochocientos veintiuno y desde la primera vez que un peruano cantó el hino nacional. Desde ese día el sueño es uno solo, libertad y democracia para un Perú eternamente golpeado, pero que cada cinco años vuelve a soñar con un mejor mañana. Muchas esperanzas con este nuevo presidente y bueno, tenemos toda la confianza, ¿no? Para que se haga un buen gobierno. ¡Feliz Recibida de México! Así Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia de la República, ante un congreso que desde el primer segundo intentó meterle en la zancadilla. Sin embargo, PPK respondió bromeando y con voz entrecortada juramentó. Yo, Pedro Pablo Kuczynski Godard, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. Así durante cuarenta minutos habló de un Perú distinto en cinco años. Ser un país moderno significa ser un país honesto y no corrupto. No permitiré, especialmente a mis funcionarios y colaboradores más cercanos, caer en la indignidad de la corrupción. Quien falle acabará ante la justicia, la cual debe ser profundamente reformada. Kuczynski ofreció que para el dos mil veintiuno todos tendrán agua potable, acceso a la educación y a la salud, un país más seguro y sin discriminación. Estos son los sueños que se permite tener un presidente el día de su juramentación. Mi anhelo es que todos estos sueños sean una realidad compartida con los treinta y dos millones de peruanos que gozarán de sus beneficios. Sé que puedo hacerlo, pero también sé que no lo puedo hacer solo. Necesito tu ayuda. Lo que urge hacer es comprometerse con la patria. Pese a la nueva arremetida fujimorista, PPK abandonó el Congreso radiante. Y en adelante mostró que no le faltará cintura para enfrentar a la dura oposición. Y así quedó claro cuando a paso rejuvenecido caminó hasta su nueva casa, Palacio de Gobierno, saludando en la ruta a sus nuevos vecinos. ¿Ustedes son las vecinas presidenciales? Sí. No hay nada que hacer. Acá está Palacio y ustedes están acá. ¿Cuántos presidentes ha visto pasar usted, señor? ¿Desde qué edad? Yo he visto pasar a Toledo, a De La Hunde, he visto a Fujimori también. A Ana García. A Ana García. Toledo, de Faroyanta. Ahora vamos a ver a Pedro, a Pepe. ¿Y cómo le llega este nuevo gobierno? Con esperanza, con mucha esperanza, porque él tiene muy buenos proyectos. PPK se acercaba, animándose a bailar, mientras sus nuevas vecinas desafiaban la gravedad para darle la bienvenida al barrio. Estamos viendo ya al presidente muy contento, saludando a los vecinos. Estamos seguros que va a saludar también aquí. Él ha roto el protocolo, ha venido a pie, como otros presidentes lo han hecho ya. Y bueno, ahí está, feliz, en medio de una gran cobertura periodística. ¡PEDK! 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 ¡Muchas gracias! Y si les hace falta una tacita de azúcar, ¿aquí pueden? ¡Por supuesto! En el camino quedaron quienes no pudieron saludarlo. Unos con recetas para llegar fuerte al 2021 y otros con su propia agenda. Le rogamos al amigo, al presidente PPK, el indulto humanitario, al ingeniero Alberto Fucimón. ¡Pepek! ¡Amigo! ¡Pepek! ¡Pepek! ¡Amigo! ¡Pipor y libertad! En medio de la celebración también había espacio para los que se fueron. En este momento el vehículo que transporta a Ollanta, a Ujala y a su esposa fuera de palacio de gobierno pasa por el costado de la iglesia Santo Domingo Y bueno, aquí se han reunido algunas personas que han venido apoyándolo durante estos cinco años de gobierno Con algunos carteles que le agradecen el trabajo que ha hecho durante estos años de su gestión La veo llorando señora, ¿por qué llora señora? Lloro de alegría y de todas las obras que este señor presidente ha realizado durante su gobierno Ese es el mejor presidente, diga lo que digas Mira no, está aquí escondido pues, pero, presidente Bueno, estoy añorando ver mi casa con nostalgia, soy presidente Recuerden Sin carro, sin seguridad Ya no estoy, soy un ciudadano de a pie, recorriendo palmo a palmo el territorio nacional Con añoranza, con añoranza veo mi palacio Espero regresar algún día Yo le deseo buen éxito PPK Señor PPK Estamos siempre contigo Sabemos que contigo seremos adelante Durante los dos días de actividades oficiales El presidente no solo hizo gala de aquella vitalidad que dijeron No le alcanzaría ni a la segunda vuelta Bailó Tocó la flauta Se rió de sí mismo colocándose un pañuelo en la cabeza para el sol Se estrenó como presidente sin olvidar a su numerosa familia Que por momentos se robó el show Pero tras la resaca de la celebración ¿Cuánto de sueño y cuánto de realidad hay en el plan de PPK? ¿Es realista el mensaje? Él mismo dice que para que esto ocurra deben conjugarse por un lado la voluntad política que él tiene Pero por otro lado dice esto no se hace sin el concurso de las personas y de este congreso Él puede tener toda la voluntad, todas las ideas Pero si no tiene colaboración, ayuda, esto no va a ser posible Como dijo en su campaña, el recreo se acabó Paradójicamente, este nuevo PPK con dos pies izquierdos Parece haber iniciado con buen pie su mandato Pero, ¿son genuinos estos gestos? Ha sido totalmente auténtico, los gestos han sido auténticos Ha estado muchas horas en el desfile Él es una persona que ha demostrado que se divierte Detalles interesantes es que casi no hablaba con Luz Salgado Entonces hay una distancia en el lenguaje corporal con Luz Salgado Ahora él ha tratado de ser afectuoso, de ganar confianza en la población Es una forma de que cálmense, confíen en mí En medio de todo el país celebró un año más cerca a nuestro bicentenario Y el estreno del flamante presidente bailarín El Perú celebró unos en las calles, otros con los juanelos Pero todos al nuevo estilo PPK ¿De qué decirle PPK? Ya no es necesario que baile, ya Ya ganó, ya ganó Ya ganó, ya ganó Creo que todavía no se la cree A nuestro señor presidente ¡Ay, presentemos a PPK! Porque el Perú quiere avanzar y seguir adelante ¡Reacciona Perú! ¡Aquí está! ¡Somos peruanos, pues! ¡De ver, de ver, de ver! ¡De viva! PPK ha cumplido cuatro días como el presidente de todos Simpatizantes y opositores Ha hablado de su sueño Uno que para cumplirse necesita de cada peruano A veces no tenemos la suficiente claridad de vernos Que nosotros también está el error, ¿no? Porque al final de cuentas que nosotros creemos que los gobernantes son un reflejo de lo que nosotros somos Las pequeñas cosas que hacemos en la vida y decimos ¡Ay, meto mi carro total! ¡Ya, yo paso! No, si tú lo haces, el otro lo hace Y el otro lo hace Y es como un virus Y al final de cuentas, eso en qué se convierte en una enfermedad ¿Y quién es el enfermo? El Perú Entonces, si queremos que los gobernantes cambien Tenemos que comenzar a cambiar nosotros Ha sido una larga lista de deseos Por nuestro bien, que la suerte lo acompañe Por nuestro futuro y por el Perú Que queremos para nuestros hijos ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Feliz Día Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Y olvidaba mencionar, fue un discurso convocante Un discurso en el que reconoce que, si bien Pukuchinsky tiene claras las metas Claro a dónde quiere llevar al Perú No lo puede hacer solo Un discurso convocante a esas fuerzas políticas en el Congreso de la República Donde se producirá el debate político que permitirá la gobernabilidad Y que permitirá llevar a cabo todos esos planes Que es darle bienestar en educación, en salud, en seguridad, en lucha anticorrupción Ha sido muy claro, en crecimiento económico Para todos los peruanos Entonces, ojalá que ese jaleo que vimos en el Congreso de la República Título personal, que me pareció vergonzoso El Presidente de la República Ni un aplauso de la primera mayoría del Congreso Y más bien, esas galerías que parecían circo romano Gritando que copresidente Eso es vergonzoso Ojalá que ese jaleo quede ahí nomás Y que a partir de ahora sea un trabajo para todos los peruanos Porque Pukuchinsky es el presidente de todos los peruanos Y el Congreso representa a todos los peruanos Nos vamos a la pausa Andrea Llosa bailará en el gran show Ayer estuvo hermosa, brillando, un poco nerviosa Sí, pero estoy segura que va a dar la cara Regresamos con los detalles El lunes 15 de agosto a las 7 de la noche ATV estrena la historia de amor Que inició el éxito de las novelas turcas